¿Qué es lo que van a hacer? Dentro de las sumas notables hay varios tipos de sumas notables. ¿Qué le parece si nos centramos en las sumas notables de corte infinito? Voy a volver a entrar para poder ver el chat, ¿ya? Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Sumas notables infinitas. Se dicen notables porque ya están estructuradas como fórmulas, ¿no? Este es muy interesante, jóvenes. Por ejemplo, fíjese. Arriba va de manera consecutiva. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Y abajo va en orden también. N a la uno, N al cuadrado, N al cubo, N a la cuarta. Y se va hasta en infinito. Le pueden poner solamente puntos suspensivos o le pueden poner este símbolo. Buenas tardes. Bien, entonces, esto es una suma notable que ha venido varias veces. Es bastante conocida. Y simplemente es N sobre N menos uno al cuadrado. Donde N, ¿quién es N? Es el valor que va abajo, ¿cierto? Pero tiene que estar perfectamente ordenado. Tiene que estar perfectamente ordenado. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, ahora, ¿qué pasaría si arriba no están los consecutivos, están los impares? También tiene su propia suma notable, sino siempre y cuando abajo esté una sucesión geométrica perfecta. ¿Qué significa? Que comience en uno y siga avanzando. Dos, tres, cuatro. El valor de N puede cambiar. Esto es una suma al infinito. ¿Y qué cosa es? Es N más uno sobre N menos uno al cuadrado. Una de las cosas más interesantes, les cuento, jóvenes, es esta de aquí. ¿Ya? Si usted se percata, ¿qué cosa está arriba? ¿Alguien me puede decir qué cosa está arriba? Y bueno, sí. Exacto. La demostración de esto es una maravilla matemática. Si usted gusta y nos da el tiempo, lo podemos demostrar. Y abajo, otra vez, se llama sucesión geométrica perfecta. ¿En qué sentido? En que es una geométrica de primer grado y encima está ordenadita. Uno, dos, tres, cuatro. Esto que es igual, es igual a N sobre N cuadrado menos N menos uno. Si usted quiere, al final lo puedo demostrar, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, pero conméstenlo. Vamos a las aplicaciones y al final las demostraciones, ¿ya? No te hagas vueltas. Bien. Les he preparado. Estaba haciendo un open box. Un open box. De esto. Por acá les he puesto. Ustedes son mayo, mayo, mayo. Acá está. Perfecto. Vamos a comenzar la pachanga. Muy bien. Ahí está. Voy a compartirles. Y vamos a divertirnos a morir. Bien, jovencitos. Acá les voy a poner algunas preguntas. Les voy a poner arriba siempre la suma notable, por si acaso no la recuerdan. Porque como algunos de ustedes recién están comenzando, es su primer ciclo, ¿cierto? Entonces, vamos a poner acá. Mira esta belleza. Mira qué guapa. Mira qué curvas. Eso, profe. Mira qué hermoso. Profe, ¿y quién hizo esta suma notable? ¿A quién crees? Gaucito. 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 Profe, ¿es una suma perfecta? Sí. ¿Por qué? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Y abajo está ordenadito, profe? Claro que sí. Está ocho a la uno. Está ocho a tu cuadrado. Está ocho a tu cubo. Está ocho a tu cuarta. Dime, ¿quién hace las veces de N, papi? ¿Quién hace las veces? Ocho. N vale ocho. Emocionado. Con lágrimas en los ojos. Literal. Por el teorema del ojo, ¿cuánto vale esto? Ese sería el valor de ocho dividido por, se dice dividido por o entre. No se dice dividido entre, es una salvajada matemática. Muy bien. Sería ocho menos uno elevado a tu cuadrado. ¿Y cuánto sería esto, papi? Sería ocho dividido por ocho menos uno, siete. Al cuadrado, ¿cuánto es esto, nena? Impresionante. Ajá. ¿Qué os parece, hijos míos? Está facilísimo, ¿no? Este es más fácil que tu amiga. Están grabando, ¿no? Ala, que roche. La otra vez yo me vi en YouTube. Y estaba que leía los comentarios a la... Este... Me han llamado a un canal de YouTube para hacer clases. Sin comentarios. Muy bien. Y ¿sabes lo más gracioso? Que ese canal no es peruano. Ay, ay, ay. Ay. Que me da risa. Muy bien. Ya está. Profe. ¿Qué quieres, churrucutito? ¿Qué quieres, este... Chukis? No, no tengo tiempo. Eso es más tiempo. Muy bien. Estoy ocupado en otras cosas ahorita. Jóvenes. Muchas veces está oculto, ¿sí o no? Y hay que sacarlo, ¿sí o no? Hay que sacarlo. Profe, no lo saques, por favor. No, 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 no. Vamos a sacarlo. Profe, ¿cómo lo vas a sacar? Lo voy a factorizar. Ahí está. Muy bien. Vamos a sacarte. Ña, ña, ña. Por favor, ña, ño. Sí. Voy a sacarte. Ña, 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 ña. Y después. Típico de las mujeres. Ña, 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 ña. Y después. Muy bien. Ahí estoy quedando sin boya. Ña, 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 ña. Muy bien. Ahí está la que fue tu corazón. Muy bien. Acá. ¿Qué te factorizo? ¿Qué te saco? Profe. ¿Qué te saco? Te saco. Tercia. Muy bien. tú eres capaz de sacar mitad profe, le saco mitad si le saco mitad no, le saco mitad le saco tercia ala, que fue tu corazón uno, dos tres uno más por si acaso para el gusto, vamos a mover tu corchete vamos a mover a tu amigo un poquito más para allá ala, que feo era el borrador profe, queda un muy bien, ahí está uno más para el gusto y ahí le ponemos el más ahí está, ya apareció hambre ahí está, que dice laboratorio espiolín tres y cuatro ajá, profe, ya apareció, profe, estaba escondido claro, pues se ocultó no estaba oculto ahí en las sombras perfecto diez a tu cubo diez a tu cuarta perfecto dime, ¿quién hace las veces de N pequeño saltamonte? impresionante su compañero ahí está, vamos a nominarlo para el premio Nobel de matemática profe, qué malo que es no hay premio Nobel de matemática por eso fue muy bien tú sabes que es curioso tú sabes por qué no hay Nobel de matemática lo que pasa es que la esposa de Alfred Nobel le sacaba la vuelta con un matemático por eso no hay Nobel de matemática a la por culpa de no, en serio en serio perfecto entonces esto será N dividido por dividido por ajá exacto N menos uno a tu cuadrado pero no te olvides pequeño saltamonte ¿quién te está esperando afuera? ¿quién te está esperando afuera? ¿tu pastrulo? no, ¿quién te está esperando afuera? afuera el 3 ¿a que te esperan 3? ¡ala! ¡qué feo! espérate que te atrapen no me vas a ver espérate que te atrapen no me vas a ver vas a terminar en pedacitos muy bien esto sería 10 ¿y esto cuánto sería? 81 ahí está esto sería 81 todo multiplicado por 3 verifique por favor si estaría usted de acuerdo siempre tiene que verificar porque es un chico que ya más o menos ya sigue la onda muy bien Levano dice que sí muy bien te saco tu tercia y te saco tu tercia ¿y cuánto quedaría? muy bien finalmente en conclusión de ahí se deduce se colige se dimana se infiere que esto sería 10 dividido por 27 mira qué hermoso mira qué bonito y hemos aplicado nuestra primera suma notable ¿te das cuenta que es rápido es violento? preguntas por favor dudas voy a tomar un poquito que me quedo sin voz bien preguntas mientras me sigo un poquito de agüita sigamos al clear al clear bien siguiente acá tenemos otras aplicaciones estimadas larvas y vamos a jugar un poco profesor acá son impares este está más fácil profesor está igualito profe vamos a ver perfecto acá tenemos al 1 acá tenemos al 3 acá tenemos al 5 acá tenemos al 7 y abajo está igualito no es pilsen o es agüita yo no tomo esas cosas mi cuerpo es un templo ala ese más falso que ala que feo oye los chilenos entienden nuestros chistes muy bien este ¿cuánto vale n pequeña larva? n vale 7 profesor ala que chueca tu mano profe sí pues vamos a ver ahí está tu raya ahí está imagina el profe de chibolo ala sí pues pero al menos mi mano no tiene pelo como la tuya ala que feo muy bien ¿qué sería? sería 7 más yo de chibolo he sido muy inquieto joven no me votaban del colegio porque era el primer lugar paraba quemando los plomos de alcohol en las clases de electricidad ¿no? o sea que he sido tremendo yo 7 menos 1 al cuadrado no sí sí lo reconozco no yo he sido tremendo en todo sentido he sido tremendo ahora ya estoy calmado 8 7 menos 1 6 al cuadrado ¿cuánto sería hijo mío de mi corazón? 6 impresionante su compañero se acaba de ganar la primera carita feliz del día ahí está muy bien con cariño con cariño for you muy bien ya recibe tu carita no seas goloso muy bien entonces vamos a sacarte la mi profesor y te saco la mi no mejor te saco la cuarta ¿no? creo que tiene cuarta ¿no? a ver confirme pequeño saltamonte sí cuarta dos cuarta nueve ¿no? nueve la respuesta sería dos novenos ¿qué os parece hijos míos de mi corazón? ah ¿qué tal? correcto muy bien esta monstruosidad que está acá ala ¿qué fue tu corazón? profe profe me lo va a demostrar ya bueno creo que sí podemos demostrar un poco para no hacer tan mucho fórmula mucha fórmula también ¿no? siempre es bueno una demostradilla por ahí o algo ella abrió yo perfecto mira esta belleza ahí está sí profe mira qué bonita así como yo profe no he dicho bonita hijita he dicho bonita ala qué feo tu corazón tú no eres bonita tú no eres preciosa oh todo lo que tengo que mentir caracho muy bien acá tenemos uno uno dos tres cinco ocho profe esto me huele conocido Fibonacci exacto muy bien con esa voz varonil Fibonacci no mentira su como ya de una voz bien varonil no a ver habla papi para que las chicas se derritan Fibonacci correcto jóvenes Fibonacci es un seudónimo ¿no? su nombre es Leonardo de Pisa era tartamudo tuvo un accidente con una espada y le cortaron la carita ¿no? y tenía dificultades para hablar bien profe arriba hay Fibonacci aunque se dice Fibonacci ¿no? pero bueno muy bien le ponemos al N profe tiene que estar ordenadito si tiene que estar bien ordenadito papi 3 ajá correcto papi ¿cuánto vale N? vamos vamos tú puedes ¿cuánto vale N? N vale 3 emocionado con lágrimas en los ojos vamos a desarrollar esto muy bien chukis muy bien muy bien churrucutitos vamos a ver acá entonces ahí está entonces ¿cómo quedaría esto? esto quedaría 3 arriba correcto tu raya profe ahí está bien larga tu raya porque abajo hay una estructura más grande ¿no? sería 3 al cuadrado menos 3 menos 1 perfecto perfecto ahí está muy bien vamos a ver cómo nos va por aquí bueno arriba creo que no hay problema con el 3 sería 9 9 menos 4 5 más chiquito creo que me emocioné ahí por las puras he hecho algo tan grande creo que era más pequeñita la cosa 3 ¿qué sería abajo? 5 ¿no? verifique por favor 3 quintos 3 quintos hijo ¿por qué has puesto 3 cuartos a ver a ver alguien ha escrito 3 cuartos no profe le estaba corrigiendo a mi compañero ah corregidor ¿qué te digo? serrucho el profe de reme ala qué feo yo pensé que iba a usar la misma fórmula de anterior ven 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 acerca tu cachetito a la cámara por favor toma tu cachetada habitual por gracia y la próxima te cacheteo sin manos la famosa cacheteada COVID ¿cómo es? con los codos con los codos con los codos muy bien correcto profe me parece muy simple claro pero ¿le gustaría que demuestre Fibonacci pequeñas larvas? sí profe ya está un poco para hacer algo diferente también voy a mucho ¿no? con mucho cariño for you solo para ti por favor no compartas la solución no me acuerdo si me habéis lo demostrado pero así no me sale ya que haremos roche en público ¿no? ahí no sale en Wikipedia bueno pues ¿sabes lo que he visto también? a otros profesores utilizando mis diapositivas y como yo las envío en PDF ni siquiera le ponen animación profe ¿usted trabajó en el rumbo a Garia? porque hay varios de sus problemas que están bien copiados en el libro que yo tengo sí pero bueno pero hijo este yo soy práctico yo no soy dueño del conocimiento si alguien me quiere copiar yo me siento honrado porque tú copias lo bueno no copias lo malo y bueno pues ¿no? se agradece yo no soy dueño de nada jóvenes simplemente si puedo distribuir conocimiento yo lo que les he dictado ya han visto mis diapositivas saben que siempre estoy cambiando siempre que ha todo ese detalle yo siempre estoy cambiando siempre estoy modificando poniendo una cosita quitándole la otra pero bueno pues no tengo ninguna intención como te digo yo no soy dueño de nada más bien es bueno porque eso incentiva el conocimiento ¿no? y eso es lo que queremos pero para serte sincero a veces te invitan a lugares ahí para participar y es bacán cuando te invitan ¿no? bien vamos a generalizarlo en el a uno como te digo no creo haber demostrado esto pero más o menos sé cómo se podría demostrar pero con mucho cariño vamos a intentarlo solo en promedio a por si acaso de agraria solamente dicto en promedio ¿saben no? no dicto en otra academia agraria tengo una amistad con el profesor este Víctor ¿no? tenemos una amistad entonces este me gusta trabajar acá me dejan hacer mis locuras ¿no? me siento muy a gusto por eso no tengo problemas ¿no? aparte que estoy medio loco bien jóvenes ¿cómo se trabaja? porque es un poco complicado vamos a tratar de buscar arriba no se puede hacer nada porque es Fibonacci solamente puedo atacar abajo entonces puedo decir que la razón parcial ¿no? podemos decir que la razón geométrica parcial sería 1 sobre n pero esto es una razón geométrica parcial ¿estamos de acuerdo? es una razón geométrica parcial o sea solamente funciona abajo el método dice que se debe multiplicar por la misma razón arriba y abajo lo voy a poner acá al costadito ¿eh hijo? entonces sin tanto aspabiendo voy a multiplicar a ver por arriba y por abajo por la razón que sería 1 sobre n y acá sería 1 sobre n ese n estimados alumnos va a afectar a la forma más no a la cantidad va a afectar a la forma más no a la cantidad perfecto entonces abajo quedaría n muy bien muy bien pero como ya tengo algo hecho y yo soy medio bandido para no estar copiando si voy a utilizar métodos modernos debo aprovechar también el hecho de que puedo piratear algo ¿sí o no? y ahí está y nos vamos a ahorrar un montón de trabajo chiquisitos ajá pero cuando ingresa va a alterar lo de arriba no se altera porque el 1 no altera nada pero lo que va a pasar es que los exponentes sí se van a alterar ¿por 2? ¿por 2? claro y a bases iguales ¿qué pasa con los exponentes hijo mío? se suma entonces el grado de cada monomio va a aumentar en 1 ¿me entendió hijito? acá sería 2 acá sería 3 acá sería 4 acá sería 5 acá sería 6 y acá sería 7 pero no te olvides hijo mío de mi corazón de que esto ingresa para cada uno lo afecta en forma pero no en cantidad ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? correcto muy bien profesor luego ¿qué se hace? se copia el original y se pone debajo de vamos a poner un poquito lo bueno de estos jóvenes es que como puedo copiar expresiones voy a aprovechar y ala que feo voy a aprovechar y voy a darle una una pirateada pero buena asa y lo vas a poner abajo ahí ales listo le voy a quitar todo aquello que no no quiero que no no me conviene ¿no? que me está molestando ahí está muy bien perfecto perfecto profe ¿y qué voy a hacer? te voy a trazar tu raya y voy a hacer el famoso miembro a miembro profesor pero deben ser homo habla bien homogéneas pero usted va como dime si al infinito le quitas un número ¿tú crees que se moleste? imagínate que vamos a mandar a Martín lo mandamos al océano pacífico entonces Martín se va y Martín va con su gotero ¿no? va con su gotero y le chupa una gota al océano pacífico y se va corriendo ¿tú crees que el nivel baje? dime el océano pacífico menos una gota ¿qué cosa es? el océano pacífico porque podemos decir por la inmensidad que tiene el océano pacífico que tiene infinitas gotas y si a las infinitas gotas le quito una gota no afecta el nivel no baja pero en sentido estricto es el océano pacífico menos una gota pero es tan pequeño que no afecta ese es el concepto de infinito ¿no? ¿me entiende la idea? es tan grande que o tan chiquito que si le quitas algo bueno ni cuenta se da entonces eso es lo que voy a hacer pero profe ¿no sería bonito que las fracciones sean homo? pero claro hijo entonces vamos a homogenizarlas ¿te parece galán? vamos a homogenizarlas muy bien yo pienso que el hecho de poder copiar me va a ahorrar mucho trabajo ¿no? entonces vamos a homogenizar por n sobre n muy bien esto lo voy a grabar para mí mismo porque quiero mandar esta demostración para los chukis que me están saludos para los chicos de chile por favor saludos acá desde que somos los máximos no somos acá en mate somos los máximos bien ¿quién es más grande? ¿sn? o nsn ¿quién es más grande? s el otro es una fracción ¿no? este s está enterito y este es una fracción de n ¿quién es más grande? toditito ¿cierto? entonces el de abajo es más grande profe entonces como el de abajo es más grande voy a restar hacia arriba pero la respuesta la voy a poner abajo y voy a restar fracciones homogéneas pero profe le está quitando uno al infinito ¿tú crees que se va a dar cuenta del infinito? es tan grande es como si le quitas un granito de arena al desierto de Gobi ¿qué? ¿bajan las dunas? no pues no manches profe le quitas una célula a una ballena no manches di cuenta pero ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? voy a restar porque voy a restar hacia arriba pero la respuesta la pongo abajo ¿me entendió? se va a restar miembro a miembro correcto listo profesor pero profe uno queda así medio solitario ¿y cuál es el problema papi? vamos a restar primero restamos también el de aquí o sea también restamos todo 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 distinto vamos a restar a la célula ya está ahí está listo papá comienza la resta como son fracciones homogéneas no problem don't worry be happy entonces sería de cosa ns menos s s menos está más chueco que mi vida entonces s y todo sobre n porque son claro hay infinito hay infinito no 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 ahorita vamos a explicar yo hice un trabajo sobre infinitos hace algunos años este he estudiado mucho eso pero también me puedo equivocar porque todos nos equivocamos quien se cree lo máximo está más frito este de acá lo voy a copiar igualito con él no me voy a meter porque a él no lo puedo tocar pues no no ves que él no se emparejó con nadie vamos a ponerlo derechito porque está más feo sería 1 sobre n a la 1 más ahora sí papi vamos a copiar todo y aprovechando que ya lo tengo hechecito lo voy a copiar pues no ni que fuera tan monce para no copiarlo pues no ahí está tatatatán tatatán ya está entonces 1 menos 1 papi sería 0 vamos a aprovechar para operar porque como son fracciones homogéneas quedan los mismos valores o no sí 1 menos 1 papi ¿cuánto sería? 0 2 menos 1 sería 1 3 menos 2 sería 1 5 menos 3 sería 2 8 menos 5 sería 3 profesor 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 que interesante que interesante entonces esto se va para allá se va ¿cierto? ok profesor ¿qué pasa papá? ¿qué pasa? profe profe ¿qué? ¿qué? dime 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 profe he visto la luz he visto la luz al final del túnel ¿así? ¿has visto la luz? profesor esto de aquí es casi casi Fibonacci ¿o no? empieza a repetirse ¿o no? 1 1 2 3 5 ¿cierto? ¿sí? claro pero profe no es Fibonacci porque debe comenzar en 1 pero si no quiere la buena la podemos forzar ¿sí o no mami? ¿qué dices? ¿verdad profe? la podemos forzar oh my gosh un alunes entonces vamos a darle su forzadita ¿sí o no? y vamos ya que lo tenemos acá lo voy a copiar para obtener lo que quiero ahí está ahorita lo arreglo no te preocupes ¿no? eso es lo bueno de trabajar con la tecnología ¿no? que me puedo ahorrar algunas cosas tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también como todo en la vida ¿no hijo? no todo es perfecto no existe un método perfecto no existe un profesor perfecto no existe un curso perfecto pero ahí lo intentamos profesor para que quede 1, 2, 3 ¿qué cosa deberías quitarle hijo mío de mi corazón? arriba no le quite nada cuando no quiero quitar nada se pone 1 ¿cierto? y abajo ¿qué quitarías papi? n al cuadrado ¿me entendió? sí n al cuadrado pero acá queda 0 ¿no? sí hijo mío de mi corazón acá queda 0 acá queda 1 sobre n nada más ¿cierto hijo? ahora te vamos a poner acá tu rayita bien derechita ahí está 1 sobre n verifique por favor y al otro lado vamos operando también ya que lo tenemos ahí ¿en qué quedaría arriba hijo? ¿qué puedes hacer arriba? acá bueno acá queda n ¿qué puedo hacer arriba hijo mío de mi corazón? vamos a poner esto un poquito más abajo para que quede a la altura y nadie reniegue disculpe que soy medio maniático en algunas cosas ¿qué hago? factorizo el S ¿qué quedaría? quedaría n menos 1 ¿estamos de acuerdo? sí verifique por favor papi sí profesor una consulta ¿qué pasa galán? dime, dime hijo profe este 1 1 2 3 es el mismísimo Fibonacci ¿y eso cuánto vale hijo mío? esto que voy a poner de rojo ¿cuánto vale hijo? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ese pues ¿sí o no? ¿es el que está arriba pues sí o no? ¿o no? ¿sí? claro profe claro pues papi perfecto eso es lo bueno de la pizarra digital ¿no? de este famoso open board bien vamos ahora a terminar con esto como te digo ¿no? yo antes dictaba con pizarra pero este a veces no se veía bien a veces la señal se caía ¿no? así que he estado tratando de experimentar con otras cosas muy bien sería n menos 1 ¿cierto? dividido por n ajá correcto perfecto esto es igual a 1 sobre n hijo mío de mi corazón más el s multiplica 1 ¿sí o no? a ver dime si usted estaría de acuerdo que le ponga s por 1 s ¿qué opinas hijo? estaría bien ¿usted lo podría considerar como una posibilidad correcta? sí ¿no? y abajo el n correcto pero está un n al cuadrado no te olvides hijo mío ya está uy 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 profe ¿ahora qué hacemos? ah ni idea hijo pero bueno hay que seguir nomás esperemos si me equivoqué en un punto ya fui tenemos que hacer todo de nuevo correcto ya fuimos bueno pero así se aprende pues malogrando se aprende n-1 menos y el otro lo dejo al otro lado ¿cierto? profe tu raya espérate voy a poner las rayas juntas para ahorrar un poco de tiempo ah profe sé que lo va a traer para este lado ¿no? chiii este es n y este es n al cuadrado y el otro se queda al otro lado ¿está bien? ¿estaría usted de acuerdo? ¿sí? ¿qué te parece? bonita ¿no? digno de compartirlo ¿no? nuestra matemática es buena jóvenes los matemáticos peruanos son de alto calibre no somos cualquier cosa por si acaso perfecto n multiplico por n y divido por n ¿para qué? para porque si yo multiplico y divido una fracción no no ha hecho nada ¿no? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? profe ¿por qué hace eso? para que sean fracciones homo homogéneas oh my gosh oh my goodness ahí está con rojo no, ven con azul muy bien y para que los niños se queden tranquilos y no se molesten a ver vamos a ver perfecto ¿acá qué sería? sería s que multiplica ¿quién? a n cuadrado menos n ¿sí o no? menos s el n ingresa ¿cierto? si me entiende que el n ingresa ¿no? ya está correcto bien ¿no? se pone bueno se pone bueno ahorita verde verde no vamos a ponerlo en azul en azul y dale con el verde de hecho que no verde y verde aparece ya está perfecto muy bien esto quedaría simplemente 1 sobre n muy bien vamos a ver muy bien chicos ¿qué más podemos hacer acá? creo que comienza la simplificada y esto creo que ya se cayó ya muy bien vamos a factorizar ahora el s ¿te parece? muy bien ¿qué quedaría acá? quedaría cosa n cuadrado menos n menos 1 verifique por favor si usted estuviese de acuerdo un poquito más para acá ahí está ¿qué más puedo hacer papi? ¿puedo simplificar o no? ¿sí? puedo simplificar el n cuadrado con el n ¿cierto? y si simplifico n cuadrado ¿qué quedaría por acá? acá quedaría n ¿no? sí y acá quedaría 1 muy bien muy bien entonces creo que ya estamos llegando al final de nuestra historia muy bien uy está chueco disculpa la raya salió mea chuecona muy bien y creo que ya estamos al final de esta historia ya estamos ya matando el ejercicio un poquito más acá ahí está perfecto entonces acá sería solamente un n y acá sería un 1 sobre 1 ¿cierto? ¿estáme de acuerdo? verifique por favor entonces finalmente con lágrimas en los ojos hemos podido demostrar que 1 por n n cuando usted demuestre lo demuestre en general va a ser para un valor ¿no? y acá sería n cuadrado menos n menos 1 correcto ¿esa es la fórmula? vamos a ver n n cuadrado a ver n arriba n cuadrado menos n menos 1 vamos a ver sí correcto se ha demostrado jóvenes con mucho cariño for you ¿qué os parece hijo mío de mi corazón? señor lo escucho señor disculpe ahí cuando usted estaba homogenizando el n por s por n menos 1 sobre n por n correcto el n también o sea hay que decir porque siempre tengo problemas de homogenizar cuando multiplico ese n ¿multiplicó también al s o solamente al n menos 1? no es que es una multiplicación hijo por ejemplo fíjese usted fíjese usted por favor en mi época por ejemplo cuando yo sumaba fracciones por ejemplo vamos a poner fracciones más simples por ejemplo pongo 2 quintos acá pongo un medio y acá pongo un terzo en mi época se sacaba el mínimo común ¿sí o no? yo digo no denme un número que contenga el 5 al 2 y al 3 el 30 entonces ¿qué hago? homogenizo para que sea 30 por 6 sobre 6 porque 6 sobre 6 es 1 no dice nada acá sería por 15 sobre 15 y acá sería por 10 sobre 10 para que todo quede como un único denominador 30 30 30 30 eso es lo que estoy diciendo estoy homogenizando claro ahora otra cosa hijo por ejemplo si usted tiene arriba una multiplicación por ejemplo s por n menos 1 y acá pongo un x por ejemplo y usted multiplica por y y divide por y no has hecho nada porque y entre y es 1 ahora si usted quiere como es una multiplicación el y puede multiplicar a él o puede multiplicar a él yo le he entrado a multiplicar a él porque me conviene porque es n con n porque el orden de los factores no altera el producto yo puedo multiplicar el con n en el orden que yo quiera por eso elegí al que me convenía pero ahí le faltaba una multiplicación ¿no? no mira mira multipliqué y dividí para no hacer nada y el n que multiplica al s y multiplica el paréntesis yo pude haber hecho ingresar el s pero me conviene ingresar al n n por n n cuadrado n por 1 n y después ingresé el n o no factoricé el n porque no me convenía ingresar al n porque al n al s más bien lo saqué mejoró un poquito pero y el menos s se restó o no el menos s claro escúchame este que estaba acá sumando pasa a restarlo como la ya lo vi como la variable es s me conviene que el s esté en un lado para luego factorizarlo ¿no ves que mi problema es s? sí mejoró hijo correcto muy bien como te digo cada fórmula que le doy tiene una demostración detrás pero no hay que hacernos bolas con eso chicos no hay que hacernos bolas con eso si no te gusta pero también es bueno conocer al menos una demostración creo que en eso estamos de acuerdo todos ¿no? o no están de acuerdo conmigo de que deben conocer al menos una demostración no todo es fórmula tampoco bueno qué hermosa demostración con cariño para ti sigamos dentro de las sumas notables vamos a ver otras sumas notables que le llaman las oscilantes estas sumas notables las voy a poner aquí bien se ve la pantalla por favor acá hemos ya analizado tres sumas notables infinitas ¿cierto? hemos hecho esta esta y esta y la más grande inclusive la hemos demostrado otras sumas notables tienen una peculiaridad ¿y cuál es su peculiaridad? por ejemplo acá el pulpo nos dice de que se repiten AB y AB eso tiene una oscilancia abajo siempre es 1, 2, 3, 4 ¿están de acuerdo o no? por ejemplo acá se repiten en tres ABC ABC algunos alumnos lo que hacen es separarlo en dos sucesiones infinitas decrecientes igual acá lo separan en tres sucesiones ¿no? hacen él con él con él ¿no? luego hacen él con él es un lío si no te gusta hacer eso hay una manera más rápida ¿ya? ¿y no se puede agrupar? si quieres pero ¿para qué? si lo voy a matar de un tirón aplicando decimales ¿y estos decimales cómo son? a ver colegio ¿cómo se llama la barrita? periódico periódico puro por ejemplo 0,47 con su sombrerito su ponchito ¿cómo lo pasas? a fracción generatriz 47 entre tantos nueves como cifras tenga el periodo profe y si fuera 0.123 periódico puro se toma el sombrerito entre tantos nueves como cifras tenga el periodo profe ¿y por qué se pone nueve? porque nueve es la máxima cifra en base 10 por ende si yo tuviese este número por ejemplo no me gusta ese número perfecto profe por ejemplo yo quiero en cualquier base a usted les han enseñado en el cole a pasar en cualquier base o no perfecto 0.43 periódico puro ¿qué se hace? se toma el numeral 4,3 en base 6 dividido por en la base 6 ¿cuál es la máxima cifra? 5 tanto 5 como cifras tenga el periodo pero en base 6 esto está en base 6 ahora pásalo a base 10 ¿cómo se pasa a base 10? descomposición polinómica 4 por 6 más 3 y abajo 5 por 6 más 5 ¿se acuerda de la descomposición polinómica? ya si no te gusta esto tienes que separarlo en dos sumas notables y acá en tres sumas este límites que me parece que es mucho trabajo bien les voy a proponer esta esta observación acá está la fórmula ¿no? ¿qué cosa es? es lo que se repite como decimal periódico puro en base n donde la base es la base que se repite igual acá es ABC ¿cierto? es ABC y esto es la base que se repite es una propuesta ¿no? si no te gusta pues lo aplicas a tu manera tradicional bien vamos a las aplicaciones voy a poner dos preguntas de exámenes de la preagraria para que usted lo pueda ver y acá les he puesto miren chukis acá tenemos fíjate tú fíjate tú fíjate tú fíjate ¿se ve por favor? vamos a recordar nuestra propiedad y vamos a aplicarla fíjate tú profe hay oscilancia pero claro que sí pero claro que sí ¿dónde está la oscilancia? 7 3 ¿no? 3 7 3 7 dime dime ¿en qué base está? ¿en qué base está papacito lindo de mi corazón? 10 la más fácil de todas ¿sí o no? sí a tu amiga le dice en base 10 porque es la más fácil de todas también ¿te acuerdas? la base 37 sobre 99 exacto dime ¿sale al ojo sí o no? sí claro pues ¿eres el más rápido del oeste sí o no? claro pues profe disculpe yo soy de promedio no soy como la churma de otros grupos perfecto ¿esto qué será? 0.37 periódico puro si no te dicen ¿en qué base? ¿en qué base está papi? está en base 10 y es más fácil que comerse un bizcochito ¿esto qué cosa es? esto es 37 entre tantos 9 como cifras tenga el periodo el más rápido del oeste ¿no existe? esta es pregunta ok ¿qué te parece? claro la solución que votan es este haciéndolo a suma límite ¿no? pero este es un secreto entre tú y yo por favor no le cuentes a nadie y si le cuentas cóbrale ya me pido claro y enséñale después que ingreses porque si tú le enseñas a otro de otra academia te puede quitar la vacante hay que tener cuidado hay que ser mansos pero no mensos ¿estamos de acuerdo o no? por eso yo tengo amigos de Católica muy bien así me gusta acá tenemos 4 y 5 y se empieza a repetir eso se llama oscilancia profe usted utiliza unos términos que ok muy bien dime ¿quién es el valor de N pequeño saltamonte? es 7 oh my gosh oh my profe ¿lo puede demostrar? claro pero tú sabes ya más o menos cómo van a ser las demostraciones así que mejor lo pasamos perfecto ¿cuánto vale N? N vale 7 es de más fácil que ingresar a Agraria muy bien si no te gusta lo puedes resolver aplicando suma límite creo que también está permitido creo que todos los métodos son buenos el mejor método es aquel que usted mejor entiende perfecto ¿cómo sería esto pequeño saltamonte? sería 0.45 periódico puro pero está en base en base 7 en base 7 profesor pero pasar decimales a cualquier base a fracción generatriz es la misma chola ¿sí o no? este es el numeral 4.5 solamente es 45 en base 10 es el numeral 4.5 en base 7 dividido por 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 en base 7 ¿cuál es la máxima cifra? pequeño saltamonte 6 es 6 es 6 ¿en qué base? no te olvides la base algunas ponen 45 sobre 66 no salvaje estás en base 7 ahora vas a convertirlo a descomposición polinómica porque lo necesitas en base 10 ¿qué es esto? es 4 por 7 más 5 y abajo ¿qué cosa es? es 6 por 7 más 5 ¿correcto? ¿y esto qué será? 7 por 4 28 y 5 ¿cómo es más 6? ah más 6 un lapsus un lapsus brutus profesorius ahí está muy bien ahí está la emoción del momento ya estoy pensando en el almuerzo perfecto muy bien ala que rico muy bien sería 7 por 4 28 y 5 33 ese número tan especial ¿no? bien 6 por 7 42 hijo y 6 48 muy bien su compañera ya la simplificó excelente hijita muy bien muy bien muy bien ah hijito perdón no hijita Mayra a ver ahí están las mujeres siempre sacando la cara ahí está tercia tercia muy bien su compañera con lágrimas en los ojos emocionada la primera vez que le sale un problema en toda su vida perfecto entonces esto será la que fue tu corazón profe en serio muy bien la niña dice que esto es 11 sobre 16 11 16 a vos a vos a vos a vos a vos a vos ¿me entendió papi? ¿qué os parece? perfecto super easy ¿sí o no? profe ahora quiero hacerlo con 3 ala qué rico aso profe vamos a jugar ajá profe ahora con 3 aso macho profe vamos a ver esto cómo sería sería 3 2 y 5 fíjate tú wow y se vuelve a repetir 3 2 y 5 esta es la poderosa oscilante 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 te das cuenta que algunos tienen tanta práctica que lo miran y marcan lo miran y marcan ya ese es otro level bueno esos son papilla entonces ahí estamos estamos explicando despacito porque tenemos tiempo y estamos dentro del tema todavía esperando que el profesor pueda terminar la teoría ¿no? entonces este n vale si siempre la idea es apoyarnos la idea es apoyarnos para que todos tengamos el mismo fin y el mismo fin es que podamos ingresar perfecto profe este está más fácil este está más fácil esto que sería sería 0,325 en base 6 pero no se olvide profesor que esto es un periódico así como usted puro entonces gracias por tu apoyo moral claro hay decimales en todas las bases hijo no vas a pensar que hay decimales en tu base nomás a menos que esté consumiendo algo bueno bien ¿esto qué será? esto será 3,2,5 ¿en qué base? en base 6 si eres exquisito le pones la barrita para para este no profe profe me refería a fracciones eso de 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 así infinitamente 1 sobre 1 más más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 así infinitamente 1 más 1 sobre 1 así más 1 sobre 1 así sí ¿qué tiene que ver eso? definitivamente es que hay un problemito y pensé que le iba a hacer ya dime qué número y lo hacemos el problema no ese es el libro de la de rumbo a Garia el libro que tengo aparte manda manda la foto con la Miss y que me lo haga llegar yo lo voy a desarmar en 30 lo voy a desarmar con la mirada nomás ya listo ahí se lo envías a la Miss y yo lo pongo perfecto dime jóvenes en base en base 6 ¿cuál es la máxima cifra galán? 5 entonces esto que sería sería 5 5 5 en base 6 bien vamos a convertir a a base 10 aplicando descomposición ¿ya han hecho descomposición polinómica en numerales? sí ¿no? ¿ya han hecho o no? ay excelente entonces sería 3 por 6 al cuadrado más 2 por 6 más 5 abajo también 5 por 6 al cuadrado más 5 por 6 más 5 muy bien a ver si algún alguien me ayuda con la suma de arriba y alguien me ayuda con la suma de abajo por ejemplo esta pregunta no es de admisión es de la pre porque en la pre como usted sabe hay una alta competencia ¿no? entonces se sacan los ojos entre ellos muy bien me dicen que arriba primero el valor antes de simplificar hijito sería 36 por 3 más 12 más 5 ¿no? arriba serías allá allá está bien allá ya lo has hecho perfecto gracias me dicen que arriba es 125 y abajo es 215 gracias pensé que estaba simplificado pero jovencitos ¿qué se puede hacer papi? ¿se puede qué cosa? ¿se puede simplificar? acá vamos a ponerlo más delgadito para que no se vea feo perfecto muy bien muy bien vamos a operar por favor este ¿cómo sería esto? perfecto muy bien me dicen que ya lo han simplificado perfecto magnífico vamos a poner acá entonces tu respuesta 125 sobre 215 125 entre 215 eso me da 25 43 avos muy bien 25 43 si usted le ha agradado esta forma creo que es una muy buena opción de trabajar jóvenes en admisión este va a ser el límite esto sería para la pre recuerde que muchos alumnos de promedio este por ejemplo se quedan por 0.1 ¿no? por ejemplo sacaron no sé 13.4 y el mínimo para ambiental fue 13.5 entonces como que no pudieron lograr el objetivo entonces dicen como estoy bien preparado me voy a la pre para adquirir el ingreso directo pero en la pre en la pre es pura competencia entonces este como usted aquí está bien preparado no hay problema la idea es prepararlos para el examen y también un poquito más en el caso de que tenga que ir a pelearse en la pre ¿estamos de acuerdo? sí correcto muy bien pasamos al siguiente punto de la teoría ya que estamos en sucesiones infinitas este hay más cosas interesantes que les puedo compartir ¿se ve por favor acá el pulpo? sí ¿no? perfecto ya entendiste ahora hay otras estructuras y otros métodos auxiliarios muchos de estos métodos fueron trabajados por un jovencito bastante brillante ¿quién crees que eres ese jovencito? el mismísimo gaussito muchos de estos métodos no tienen este no tienen este nombre ¿no? usted le puede poner su nombre ¿no? si le pones tu nombre este André ¿no? le puedes poner el método André ¿no? el método no sé Mayra ¿no? cualquier método pero estos métodos funcionan cuando arriba hay una sucesión aritmética y abajo lo clásico una sucesión geométrica perfecta cuando digo perfecta es cuando los exponentes están subiendo de manera correcta comenzando en uno arriba si no importa si la sucesión aritmética es de primer grado o de segundo grado o de tercer grado este modelo de preguntas hay varios en el libro de la pre en los propuestos creo que también les han subido el libro de la pre ¿no? para que ustedes lo puedan revisar entonces vamos a aplicar este método ¿no? se llama tiene varios nombres ¿no? yo le llamo método Gauss para solución de este tipo de estructuras ¿estamos de acuerdo? ¿sí? correcto vamos a la parte de ahí les hago no me dio tiempo les voy a hacer una animación acá con lo que le dije ¿no? sucesiones aritméticas y acá le voy a poner una flecha y le pongo sucesiones después de almorzar al toque hago la animación y ya la envío con todo digitadito ¿está bien? ¿sí? yo a eso lo hago al toque en un ratón lo hago ahí me entretengo haciendo mis cosillas bien ¿se ve la pantalla por favor? ¿sí? ¿se ve? voy a cerrar la puerta aquí están que hacen ruido listo vamos go, 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 go listo acá le ponemos vamos a buscar entonces uy no hay ah, no hay bueno vamos a buscar entonces qué raro pensé que había puesto bueno los copios no se preocupen me dan un ratito yo tengo mis archivos por acá tengo archivos de todos los materiales de la pre profe ya le mandé el acorde con las secas listo ahí ya me lo va a hacer este llegar y yo le voy a ojear y capaz se aplica otra cosa ¿no? capaz no necesariamente se aplica lo que usted dice tal vez se podrían aplicar otras cositas no se preocupe usted ¿ya? ya le doy una ojeadita pues no te preocupes esto no tiene solución papi acá está acá tengo lo del método de uso voy a copiar rapidito por favor patito me das un minutito por favor pensé que lo había copiado no ahí te voy a copiar al toque acá yo tengo mis archivos yo soy bien ordenado joven tengo todo lo que hago lo voy almacenando para reutilizarlo ya está listo ya lo tengo papi las dos preguntas pertenecen a exámenes de la pre agraria ¿no? ahí le pongo de dónde proviene ya está ¿se ve por favor Chukis? ¿se ve? pero este es el problema seguro lo han visto este es vamos a analizar ahí está vamos a analizar vamos a ponerlo acá al medio bien vamos a analizar a nuestro amigo analicemos arriba Chukis analicemos arriba ahora vamos a ver si puedo ver si puedo ver su chat no se ve el chat voy a volver a entrar para ver el chat un ratito por favor vamos a llamarle método promedio 21 ¿ya? ¿si? te puedes poner tu nombre si quieres yo te doy permiso ponle tu nombre puedes ponerle tu nombre no hay roche por eso no veo el chat voy a volver a entrar para poder ver el chat muy bien puedes poner el nombre de tu enamorado también el método Chibi por ejemplo ¿no? algo así muy bien que fue tu corazón en serio profe el método Ciclón el método Ciclón ahí está muy bien ahí está muy bien quiero que entienda que este método vamos a aplicarlo cuando ese método se va a aplicar cuando en la parte superior haya una sucesión aritmética una sucesión aritmética en este caso esa sucesión aritmética creo que usted se da cuenta ¿si o no? es una sucesión aritmética ¿de qué grado? de primer grado ¿estamos de acuerdo? es una sucesión aritmética de primer grado no es una suma límite ¿sabes por qué? porque solo cumple abajo no arriba ¿verdad? no profe y usted como es un trome se da cuenta de ese juego si gusta si gusta después lo demuestro también si no te gusta sería más 3 sería más 3 verifique por favor sería más 3 y sería más 3 y abajo ¿qué tenemos galán? abajo tenemos una progresión geométrica perfecta una sucesión geométrica perfecta esto le vamos a llamar progresión porque es de primer grado ¿no? vamos a llamarle una progresión vamos a llamarle una progresión geométrica perfecta ¿por qué se le llama progresión geométrica? porque la razón es constante y es de primer grado ¿y por qué se le llama perfecta? ¿alguien sabe? porque comienza en 1 geométrica perfecta muy bien una sucesión geométrica perfecta entonces si arriba tenemos una aritmética de cualquier grado y abajo tenemos una geométrica ¿se puede aplicar nuestro método? sí si no te gusta correcto Ana se aplica para segundo tercero cuarto quinto sexto de grado N ¿estamos de acuerdo hijita? sí si gustas ¿cómo se llama? lo demostramos ¿ah? profe ¿cuál es el método? estoy ansioso profe ¿cuál es el método? tranquilo papá tranquilo ¿qué vas a hacer? vas a tomar a los numeradores y los vas a independizar y eso es todo papá no profe ¿es en serio? ¿really? sí papi eso es todo mira mira qué divertido cinco ocho once si no te gusta vas a tener que aplicar sumas límites ¿no? dos sumas límites o una suma límites al menos ¿no? bien vamos a ver analicemos profesor acá sería más tres acá sería más tres acá sería más tres profesor voy a voy a este repetir voy a retroceder no así como está se trabaja papi y vas a tomar los valores de abajo o de arriba hacia abajo perfecto y eso es todo papi eso es todo lo que tienes que hacer vas a tomar cinco y vas a tomar tres y los vas a convertir en fracciones ¿estamos de acuerdo o no? profe ¿y cómo utilizo el valor del cuatro? ah no te preocupes ese cuatro que debe comenzar en uno y está ordenadito y bonito voy a tomar el valor de la base y esa base usted le va a quitar uno y va a comenzar de nuevo tres a la uno tres al cuadrado profesor ¿qué pasa galán? ¿qué pasa? profesor pero esto se puede simplificar bueno simplifica entonces usted no se haga bolas de ese su gusto vamos date tu gusto tres vamos a ponerlo mejor derechito profe le saco tercia y le saco tercia ¿esto qué sería? esto sería tres ¿cierto? acá sería tres entonces esto quedaría simplemente cinco tercios más un tercio ¿me entendió por favor? ¿me entendió por favor? sí, sí, sí y esto ya terminó muy bien confirme por favor esto ¿cuánto sería? sería seis tercios o sea dos ¿qué le parece? profesor y si no quiero hacer eso tiene que aplicar suma límite sumar miembro a miembro ¿no? profesor más o menos ¿podría poner otro por favor? con mucho gusto y si gusta después lo demuestro si gusta o si no aprovechando que lo tengo calientito lo voy a demostrar ¿ya? aprovechando que lo tengo calientito lo voy a demostrar bien voy a demostrar entonces voy a copiar hacer una copia de esto un ratito por favor hacer una copia de esto del último lo voy a copiar sobre sí mismo voy a compartir con ustedes y lo voy a demostrar ¿ya? ¿se ve por favor? ¿se ve por favor? sí, sí, sí se ve correcto entonces vamos a demostrar bien vamos a borrar todo no te gusta eso yo soy rebelde profesor método me llega al shopping al shopping center perfecto entonces simplemente vamos a ponerlo a la manera tradicional le voy a poner ese muy bien y voy a darme cuenta que hay una razón geométrica que solo cumple abajo se llama razón geométrica parcial se llama razón geométrica parcial se llama razón geométrica parcial para no afectar arriba le pongo uno y abajo sería un cuarto y este caminito ya lo conocemos ¿qué cosa es? voy a multiplicar por un cuarto a un lado y voy a multiplicar por un cuarto al otro lado porque si multiplico por un cuarto a cada lado no he hecho nada porque un cuarto se va con un cuarto ¿me entendió? o sea estoy haciendo lo mismo perfecto entonces ¿qué tenemos acá? tenemos esto fíjate tendríamos un S cuarto ¿cierto? verifique por favor tendría un S cuarto tendría un S cuarto y esto ¿qué sería? el 1 afecta ¿no? y acá voy a tener varias fracciones 1 2 3 4 5 ¿estamos de acuerdo? ahí está ahí está ahí está ahí está y ahí está el 1 no va a afectar acá sería 5 8 11 14 y 17 el 4 va a subir un grado el exponente 4 al cuadrado 4 al cuadrado por 4 4 al cubo 4 al cubo por 4 es 4 a la cuarta 4 a la cuarta por 4 es cuarto a la quinta y creo que es suficiente ahí ¿no? vamos a poner uno más por si acaso 4 a la sexta perfecto profesor ¿qué pasa hijo? pero ¿se acuerda lo que se hacía acá? lo que se hacía era algo muy curioso se copiaba lo mismo ¿cierto? entonces vamos a copiar lo mismo y se pone abajo el original pero el original ¿quién es? el original ¿es quién? el original solamente es S entonces le quitamos el cuarto y le quitamos la raya cuadramos bien al S para que esté muy chulo aunque igual lo voy alterando lo dejaré mejor para poder alterarlo luego los exponentes como estaban originalmente era 4 a la 1 4 al cuadrado 4 a la cuarta 4 a la quinta estamos hablando del original del S original entonces acá sería 1 acá sería 2 acá sería 3 acá sería 4 acá sería 5 y esta historia usted ya la conoce ¿cierto? esta historia usted ya la conoce ¿qué va a hacer? vas a sumar o restar miembro a miembro ¿quién es más grande? S o S4 profe S entonces lo que vas a es restar hacia arriba pero obviamente la respuesta la vas a poner abajo por comodidad segundo ¿qué vas a hacer? vas a homogenizar las fracciones ¿cierto? para que sean fracciones homogéneas sería bonito que esta S tenga 4 pero profe si usted le pone 4 abajo tiene que ponerle 4 encima ¿sí o no? sí ah ya entendí profe ya me estoy dando cuenta que profe conforme voy practicando voy cuajando claro esa es la idea ahora tienes que asociar como son infinitos si le quito uno ni cuenta se da bueno entonces voy a buscar los que son homogéneos porque es el infinito le quitas uno para el normalazo con él no es la cosa y ahí está con él no es la cosa listo profesor entonces me está gustando este método profe entonces voy a restar voy a restar voy a restar voy a restar con cuidado no más para no meter la patita recuerda que estás restando de abajo hacia arriba pero la respuesta la estás poniendo abajo entonces vamos por aquí ¿cómo sería S4 menos 4 que sería sería 3 S cuartos ¿cierto? o 3 cuartos de S también esto sería el método normal tradicional bien este de acá queda como medio solitario entonces vamos a vamos a copiarlo porque no le hice nada no tiene con quien operarse queda como medio solito así como tú el 14 de febrero bien entonces acá sería más y vamos a copiar todos estos para ver qué nos queda ¿estamos de acuerdo? entonces vamos a copiar copiamos vamos a copiar unos parecidos a ver ahí está lo voy a poner aquí un ratito por favor ahí está muy bien voy a borrar todo lo que lo que me me está molestando lo voy a borrar borrador más grande ahí está muy bien borramos esto borramos esto voy a borrar porque no me molesta luego voy a borrar los de arriba porque van a ser nuevos valores ¿cierto? perfecto las bases se mantienen ¿no? cuadrado 8 menos 5 por favor 8 menos 5 3 11 menos 8 3 14 y empiezan a salir 3 3 3 3 3 3 y a excepción del primero jovencitos esto ¿qué cosa es? esto es lo que se llama suma límite esto se llama suma límite ¿estamos de acuerdo o no? si gusta le ponemos otra variable si no no te gusta el término suma límite vamos a ponerle vamos a ponerle un m si quieres y vamos a trabajar acá al costadito el m ¿te parece? para que se vea bien chulo claro eso es lo bueno que tiene el método Gauss que te va a ahorrar mucho tiempo entonces ya que lo tenemos ahí papi vamos a copiarlo eso es lo bueno de este de la tecnología ¿no? ahí está ese se mencionó ¿y cómo se llama eso papi? se llama suma límite muy bien vamos a ponerle m muy bien vamos a ponerle m y esto ¿cómo se llama jóvenes? se llama suma límite ¿recuerdan la fórmula de la suma límite? ¿alguien sabe la fórmula de la suma límite? esto le llaman suma límite fórmula de suma límite por favor primero sobre uno menos la razón ¿cierto? ¿cómo es la suma límite? es el término primero sobre uno menos la razón primero sobre uno menos la razón acá sí razón y la razón es pura ¿cierto? la razón es pura ¿cuánto es la razón? un cuarto ¿es geométrica o no? es decreciente y es infinita entonces ¿cuánto vale el Q? el Q vale un cuarto ¿quién es el primero? el primero es él ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces toda esta amiguita que está acá simplemente ¿cómo va a quedar? va a quedar como el primero o sea 3 sobre 16 sobre uno menos la razón sobre uno menos la razón ¿y cuánto es la razón? un cuarto esto sería 3 sobre 16 sobre uno menos un cuarto tres cuartos ¿qué aplicamos acá papi? aplicamos extremos medios tercia tercia cuarta cuarta ¿estamos de acuerdo o no? por si acaso a Grelle le gustan estos problemas un poquito operativos pero hemos desarrollado algunas estrategias para poder sacar en la vuelta el examen ¿sí o no? muy bien extremos y medios ¿estamos de acuerdo o no? ¿qué os parece josh meos? que chichich emocionó ahí está entonces al final ¿cómo queda esta historia? esta historia solamente queda un cuarto ¿no? verifique por favor extremos medios un cuarto verifique por favor si está de acuerdo entonces emocionados con lágrimas en los ojos ¿qué dices? dices que 3S cuartos 3S cuartos 3S cuartos es igual a 5 cuartos ¿me entendió? ¿más qué cosa papi? más un cuarto 5 cuartos más un cuarto muy bien al final ¿cómo queda eso? queda 3S cuartos aquí es igual a 6 cuartos ¿cierto? y oh surprise sale lo mismo ¿sí o no? la pregunta es ¿quién es el más rápido del oeste? caos cuarta cuarta tercia tercia queda 2 al final de esta historia finalmente concluimos de que ese valeroso lo que quedó demostrado confirme por favor confirme por favor holi ¿vives todavía? hoy creo que ya falleciste entonces me quedo con la transforma por eso o sea los métodos nos permiten ahorrarse unas cuantas sumas límites y te da un poco de rapidez pero yo yo considero que el alumno debe conocer la demostración no debe conocer ningún método práctico si no conoce la demostración en el caso de que pase algo tiene el método de respaldo ¿estamos de acuerdo o no? y eso que eso es de primer grado siguiente esto es de un examen de la PREP ¿se ve por favor? bien vamos ahora ahora te toca a ti por favor vamos tú puedes no me vas a quedar mal si usted quiere puede aplicar el método general si usted quiere puede también puede aplicar el método Gauss como usted considere yo voy a hacer el método Gauss fíjese usted por favor y de paso que recordamos el método ¿qué tenemos acá arriba profe? me parece que tenemos una sucesión si profesor arriba tenemos una sucesión de corte aritmético profe y esta es de segundo grado oh que interesante profe y abajo ¿qué tenemos? abajo tenemos una geométrica una progresión geométrica este pura ¿no? perfecta ¿qué significa? esta es una progresión geométrica perfecta ¿por qué progresión geométrica? porque es una sucesión geométrica de primer grado profe ¿por qué le dice perfecta? porque comienza en uno o sea su primer exponente es uno por eso los matemáticos le llaman perfecta perfecta así como en la ocasión de Ed Sheeran perfecto analicemos entonces a mi amigo el numerador analicemos al numerador 7 11 17 25 y 35 bien vamos a analizar a nuestro amiguito muy bien los ponemos acá en orden sin mayor y sin conveniente 7 11 uy está muy separado disculpe uy se movió disculpe 11 17 25 35 ya está vamos a analizar analicemos a este amiguito muy bien ¿cuánto sería acá? más 4 verifique por favor ¿cuánto será acá? más 6 verifique acá por favor más 8 así profe es de segundo y es aritmética más 8 ¿cuánto será acá? más 10 hecho profesor no es de primer grado sigue usted bajando ¿cuánto será acá? más 2 ¿cuánto será acá? más 2 ¿cuánto será acá? más 2 es una aritmética de segundo grado perfecto muy bien tomamos al 7 tomamos al 4 y tomamos al 2 siempre se toma en orden descendente si usted quiere puede hacerlo por el método tradicional le recomiendo que lo haga para que vea lo hermoso que es profe y esto ha venido está en el libro de la pre muy bien ¿qué voy a tomar? voy a tomar los valores y los voy a convertir en fracciones 7 4 y 2 ah los voy a convertir en fracciones o sea que son numeradores efectivamente jovencito son numeradores perfecto ahora vamos a trabajar con los denominadores y lo que necesito es la base lo que necesito es la base y la base está perfectamente ordenada no tengo ningún inconveniente en cuanto en cuanto a la base ¿qué le voy a hacer a la base? le voy a quitar y voy a comenzar de nuevo en orden 4 al cuadrado 4 al cubo no me vas a decir que esto intenta hacerlo el método general tienes que hacer dos sumas límites bien complicadas yo considero de que esto es lo más adecuado pero como usted es un trome para bandido nadie te gana ¿sí o no? 7 4 y 2 acá pongo 4 acá pongo 16 y acá pongo 64 ni siquiera me voy a molestar en dividirlos para que sea cómodo la homogenización de fracciones lo que voy a hacer es homogenizar fracciones ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? perfecto vamos a poner un más aquí y un más aquí este es un bandido dice profesor que todo sea 64 entonces acá por 4 y por 4 para que sea 64 perfecto acá sería este por 16 y por 16 ¿te das cuenta? si multiplico y divido arriba y abajo no estoy alterando la expresión simplemente le estoy dando un poco de una jugadita ¿no? listo profesor no creo que haya problemas por aquí ahí está entonces abajo tendría 64 no me voy a hacer bolas perfecto y arriba yo creo que ustedes pueden operar con absoluta tranquilidad acá sería 16 y 16 por 7 16 por 7 eso es 112 muy bien esto sería 112 ¿estamos de acuerdo? entonces sería ¿qué cosa? 112 más 16 y 2 que sería 18 ¿sería qué cosa? 130 ¿cierto? ¿estamos o no? pero usted sabe que esto se puede simplificar todavía bien simplifiquemos entonces no nos hacemos bolas con eso ¿te das cuenta que el método ahora que lo ves creo que sí es muy práctico ¿no? por favor no lo compartas solo for you muy bien apaga tu micrófono nena que escuchamos todo lo que pasa en tu casa 65 32 a vos 65 32 a vos a ver apaguen su micrófono por favor el acorde acorde su micro acorde macho que chorar a la gente muy bien muy bien ¿qué os parece hijos míos? cantemos cantemos perfecto en conclusión jóvenes si usted quisiera aplicar hágalo por el método manual es un procedimiento bastante largo no vaya a pensar que le estoy poniendo esto porque quiero lucirme no jóvenes le estoy poniendo le estoy poniendo este para que para que usted vea y no me gustaría que usted vaya a un libro o un examen y lo sorprendan estamos de acuerdo o no si estamos apoyando al profesor y su micrófono vamos a vamos a silenciarla no se puede yo no soy confitrión hay interrupción de ultratumba y y yujú holi bueno sigamos parece que su hijito ha cogido el el como se llama el el con tal de que no mande imágenes indebidas no hay ningún problema bien entonces esto se va a aplicar cuando arriba tenemos una progresión aritmética de primero segundo grado y abajo tenemos una progresión geométrica cierto una progresión geométrica que tiene que ser perfecta y esto es para completar lo que su profesor les ha estado mencionando seguro siempre es bueno completar tal vez por motivos de tiempo el profesor no le dio tiempo de demostrar y todo eso entonces para eso estoy yo como un profesor de respaldo estamos de acuerdo si correcto alguna pregunta por favor hasta aquí más o menos quedó claro por favor perfecto correcto ahora seguro la misma va a hacer llegar el problema de su compañero o si no también hijo puede subirlo por este medio si lo puedes subir si lo tienes como imagen podría subirlo por favor para ver tu problema capaz es otra cosa hay muchos teoremas muchas muchas cositas ya voy a ver si ya me llegó capaz la mía me lo rebotó un ratito por favor si no lo ponemos y al toque lo hacemos bien bien a ver por favor ella me gana bien alguna pregunta por favor pueden hacer sus preguntas vamos en sección preguntas ya apagó su micrófono en el caso de las sucesiones que acabamos de ver ahora la progresión geométrica solamente se aplica en caso sea perfecta en caso de que fuera otro tipo de progresión geométrica no sería aplicable no pero la puedo jugar pues si comiencen tres cuatro factorizo para forzarla ahora lo que sí está en el libro nena es esto fíjate les voy a les voy a compartir acá con con la pizarra del del open board nomás se ve la se ve la pizarra del open board está en blanquito en el en el libro de la presta siete a la uno más siete al cuadrado más siete al cubo más siete a la cuarta está en el libro de los propuestos y acá le ponen uno cuatro nueve dieciséis veinticinco y usted sabe que estos son que cosa los los cuadrados uno al cuadrado dos y la gente se loquea ¿no? pero jóvenes no sé si les han dicho que los cuadrados son una progresión aritmética por si acaso tal vez no lo sepan pero los cuadrados son una progresión aritmética profésense ¿en serio? claro mira ¿cuánto sería acá? más tres ¿cuánto sería acá? más cinco ¿cuánto sería acá? más siete ¿cuánto sería acá? más dos ¿cuánto sería acá? más dos ¿cuánto sería acá? más dos acá sería nueve y el siguiente cuadrado es veinticinco por si acaso los cuadrados se comportan como una progresión geométrica o sea los cuadrados se comportan como una progresión aritmética de segundo de segundo grado ¿me entendió? no se hagan bolas se puede aplicar el método Gauss ¿me entendió? no se loqueen porque sean cuadrados ¿estamos de acuerdo o no? ¿me entendió la jugada o no? ¿sí? no se hagan bolas porque a veces usted se loquea y la cosa está más simple ya listo y justo ya terminó la clase también ¡ala! que feo perfecto jóvenes ya será para la siguiente igual puedo recibir sus preguntas analizarlas no hay ningún problema bien jóvenes con esto hemos terminado la clase de hoy nos vemos el siguiente miércoles ahora mismo les envío sus fotitos buenas tardes con todos gracias 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 Gracias.